¿Qué es el partido de Quintero? Otro gol de Vallejo que nace de un balón aéreo que gana Montes, ¿no? Así es. Para que el compañero aproveche la segunda jugada. Este es un golazo. Y después viene la tranquilidad. La tranquilidad para un 2 a 0 con una respuesta técnica de Millán que pone de manifiesto la calidad que tiene. Hace una diferencia terrible. Encuentra una buena asociación porque es Chávez quien tiene la pelota y después se la cede. La forma como resuelve Millán es perfecta. Yo le doy el mérito a Cruzado en este tercer gol. ¿El mérito por qué? Porque se lleva la marca, arrastran las marcas, lo van siguiendo y le permite ese callejón diagonal para que aparezca Guizasola y habilite correctamente al goleador, a Montes, que lo único que tiene que hacer es poner el pie. La segunda etapa, lo decía, le permite, Vallejo tirándose atrás, revivir a un don de bueno porque no encontraba cómo hacerle daño. Hasta que aparece en una jugada individual lo que en la primera etapa estábamos exigiendo. Que los jugadores que tienen el talento, que tienen la capacidad de desequilibrar, encaren, que asuman la responsabilidad. Y apareció Takeuchi en una jugada que se gesta el mismo. Empieza a encarar, busca la diagonal, empieza a pasar, todos lo siguen, hace la pared correcta, se acomoda de izquierda y resuelve de derecha. Nada que hacer para Salomón Lisman. Y esto hace que la gente se vuelva a meter al partido, que León de Guano cointente, por lo menos, o en una faceta diferente, a minorar en el marcador. Lo tuvo a través de Quiñones en un mano a mano, que resolvió bien Lisman. Tengo expectativa en las estadísticas por ver los remates a los arcos. Ha sido un partido con muchas situaciones. Ya había sido un partido parecido el de la semana pasada entre León y Garcilaso, que fue, digamos, ataque por ataque, ¿no? Y aquí, a esta jugada de peligro que genera Silva, viene muy bien la de Quiñones. Ahí es donde le da el bote demasiado lejos. ¡Gracias! ¡Gracias!